La Voz a Ti de Vida Y aunque vive en Granada desde hace muchos años Realmente nunca ha perdido la relación con nuestra tierra Igual que me sostiene la tibia sensación de estar cayendo Por la ladera dulce del otoño de mi vida Y acaricio, despacio, como vuelan las hojas Mi cuerpo que ya lleva el olor de la tarde Así cae este poema en el papel dorado de tu carne Y así, voluptuosa Su letra breve te acompaña Y así queremos que nuestras letras Desde los micrófonos de Radio Atalaya O acompañen a partir de ahora Para eso, pues me acompañan Colaboradores ya habituales Como Manuel Delgado, muy buenas tardes Buenas tardes, Manuel Beatriz González, muy buenas tardes Buenas tardes José Manuel Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y Emma Sosa, muy buenas tardes Buenas tardes, encantada de estar aquí Muy bien Pues Emma, ya que está encantada ¿Por qué no lee el primer poema Que vamos a utilizar para presentar a Andrés París? Cuando quiera Por supuesto Los vivos, despertando Mientras la mítica visión dure en manos infantiles Queremos que nuestras orillas lleguen a las piedras Como libran cabotajes Por el vello del río El poeta, sonámbulo Espera que su lengua forme el cauce y arraigue Y ruede en círculos de fondo Porque al ser parte Solo se abraza el silencio Y éste responde Es curioso La vida no puede ser un poema Andrés París Es un autor madrileño Que nació en 1995 Estudiante de grado en bioquímica Por la Universidad Autónoma de Madrid Y en 2011 publicó su primer poemario Soneto y vela vanguardista Es miembro de la tertulia literaria Rascamán Que coordina el poeta Javier Díaz Gil Y también es miembro del grupo poético juvenil diverso Del centro de poesía José Hierro de Getafe Es también actor Formando parte del elenco de Azul de Metileno Y lo hemos querido traer hoy Porque este viernes va a presentar su libro Entre el infinito y el cero En Lucena A las 7 de la tarde En el palacio de Alcón de Santa Ana Y el sábado a la misma hora A las 7 de la tarde En Córdoba En la República de las Letras Iba a acompañarnos por teléfono Pero como es actor Pues tiene una obra de teatro Que estrena en breves momentos Así que bueno Hemos estado hablando con él Y lo hemos grabado Y nos va a hablar pues De qué vamos a encontrar Entre el infinito y el cero También qué proyectos tiene para el futuro Y si considera que la ciencia Pues ahora está muy utilizado Está en comunión con la poesía Así que vamos a escucharle Una vez una integrante De mi grupo de poetas en Madrid La tertulia Rascamán Llamada Alma Payés Filóloga Definió mi poemario Como la perfecta representación Del retrato de un artista adolescente Creo que tiene razón Tiene razón en muchas partes Entre el infinito y el cero Es el compendio de dos historias Dos libros Divididas en dos partes Una que representa Una escrita a los 16 años Y la segunda escrita a los 17 En ella aparecen los pensamientos Transiciones y evoluciones espirituales Dada mi condición de estudiante De Salesiano Satocha Colegio religioso católico En aquel momento de mi vida Recuerdo que también la influencia Por supuesto de mi primer contacto Con la filosofía Como asignatura En primero de bachillerato Y en segundo con la historia De la filosofía Me dio pie a investigar Sobre mí mismo A llevar a cabo ejercicios De introspección No había escrito por supuesto El primer libro Los 15 Pero es la primera vez Que profundizaba Sobre mis pensamientos En segundo de bachillerato Además A petición de mi profesora Me presenté A la tercera olimpiada Filosófica De la comunidad de Madrid Con una disertación Titulada ¿Qué es la realidad? Con la que llegué a ser finalista En esa disertación Aparecen muchos de los conceptos Que luego transformé en poemas En la segunda parte Esa visión Del mundo En guerra La alegoría continua De una guerra La de un padre que se va La de un padre que nos deja huérfanos Existe también El compromiso con la luz Con la poesía Con la El aura reveladora Con la verdad Existen conflictos Personales Amorosos Típicos De esa Etapa A caballo Entre Bueno La niñez Y la adultez La madurez Perdón Así que bueno Entre el infinito y el cero Es la historia De transición Y evolución De un artista joven En dos años Dieciséis Diecisiete años Y aparecen muchos De los elementos Que en aquel momento Rondaban por mi cabeza Y que tratan Precisamente Con este libro De explicar el mundo De explicar la realidad La idea De que todo es todo Nada es nada Todo es nada Nada es todo Y entre el infinito Y el cero La unidad de cada uno La unidad de medida De cada uno El pragmatismo Algunos han Tachado No Criticado Mi libro Relacionándolo Con un libro Extraordinariamente Difícil de leer Yo simplemente Bueno Agradezco la lectura De estos críticos Y No creo que sea hermético Hay muchos miembros De mi tertulia Que lo han leído Y les ha conmovido Incluso Más De lo que yo consideraría En un primer momento Y refleja En resumidas cuentas Esa transición espiritual Y trascendente De un adolescente En cuanto a las influencias Bueno Podría decirse que Cualquier autor Reconocido o no Que Que escriba Podría haber influido en mí Como Persona importante De siglos pasados O incluso Como amigo O compañero En el entorno personal Por supuesto Hay miembros De la tertulia Que desde el primer momento A los 15 años Ya Estaban Perfilando mis poemas Javier Díaz Gil Aurelino Cañadas Y otros miembros Respetables De la tertulia Si la pregunta Se concierno Se cierra Fundamentalmente Sobre poetas De renombre Del panorama Actual y pasado Bueno Pues No tendría ningún problema En sinceramente Asegurar que Blanca Andreu Fue una de mis Grandes inspiraciones El primer poemario Que leí Voluntariamente Es una antología De Blanca Andreu El sueño oscuro Publicada con Hiperión Y la que aparece En recopilada Es uno de sus poemas La niña de De una niña de provincias Que vino a vivir Un chagal Que es Ganó el premio Adonais En su día En la década De los 80 Y fue uno De los primeros Manifiestos Del neosurrealismo Español Y Entré La poesía Precisamente A través De este neosurrealismo Con el tiempo Pues sí Que he tenido Otras influencias He descubrí El simbolismo De Rimbaud De los Parisinos Y franceses De comienzos Del 20 En la actualidad Felipe Benítez Reyes Raquel Lanceros De la generación Del 27 Gerardo Diego Lorca Por supuesto Y Bueno Casi todos Es una pregunta Muy recurrente En mi Cada vez Estoy más acostumbrando Estoy cada vez Más acostumbrado A que la gente Se sorprenda Con Esta doble faceta Que no entiendo Por qué es tan Discontinua Soy estudiante De bioquímica Y estoy en mi Último año Pero Escribía Poemas Pero no era Poeta Desde mucho antes Creo que Hay que volver Al neohumanismo Hay que volver Al neorenacimiento Hay que ser Consciente De que cada vez Nuestras especializaciones Nos van Condicionando Más y más A saberlo Todo de nada En lugar De nada De todo Como los buenos Filósofos El humanismo La vuelta Al retorno Y al renacimiento El trazado De rizomas Citando a Deleuze A Deleuze Hay que volver A comunicarlo Todo Hay que volver A señalar Que No hay disciplinas Antagónicas Ni instrumentos De conocimiento Que Restringan Con el pensamiento Humano Sino Que Hay que volver A trazar Cauces Invisibles No hay que Horadar la tierra Con una idea Hay que hacer Rizoma Decía este Yo he encontrado Mis dos raíces Y trato de Comunicarlas Por un lado Tengo la bioquímica La bioquímica Más pura La bioquímica Certera De la ciencia Molecular La que aplican Luego Con los años Y después De muchas Investigaciones Los médicos Del futuro Y la poesía La certidumbre De La certeza Del método De la ciencia Basada y sustentada En el método Científico Que parece tan Sostenible Y duradera Es muchas veces El efecto Y La ilusión Que Que genera En la sociedad En general Y es necesaria Y es necesario Recapitular sobre esto Y ser conscientes De que la ciencia Es tan variable Y tan mutable Tan dinámica Como cualquier otra Disciplina Hay por supuesto Bases asentadas Que son más difíciles De mover o desplazar Pero Sigue siendo muy dinámica Mis dos formas De conocer el mundo De iluminar el mundo Son la bioquímica Y la poesía Y así lo creo Confío en la poesía Como forma De No de comunicación Sino de conocimiento Como forma Y modelo De conocimiento Pero también La bioquímica Por supuesto Y como buen Aristotélico Como Seguidor Y partícipe De las creencias Neoristotélicas Entre Y como evolución De mi pensamiento Entre el infinito Y el cero Y mi unidad Entre la bioquímica Y la poesía Existe una unión Un rizoma O una Poesía bioquímica De hecho Hace poco Me publicaron Un poema En la revista Principia De la que Recientemente También he sido Nombrado Colaborador Y es un poema Una molécula De ADN Caligrama Caligráfico Visual En el que La poesía Y la bioquímica Comparten un espacio Comunicativo No comunicativo Sino Un espacio De conocimiento Un grado superior A las dos disciplinas Que sinérgicamente No cumplirían No cumplirían el mismo Efecto Por separado Y confío Con que el tiempo Pueda darnos La razón A los que Confiemos En que La reconstitución Del ser humano Pasa por la reconstitución Del humanismo Y de la interconexión Y comunicación Entre disciplinas Un saludo Y me despido Gracias Gracias por la entrevista Pues desde aquí Le agradecemos A Andrés París Que nos haya mandado Este audio Con la respuesta A las preguntas Que le habíamos hecho Ese acercamiento Entre el infinito Y el cero Su visión De la poesía Y de la ciencia Y también A los que Nos vamos a encontrar Con él A partir de aquí Y quisiera darle La palabra A José Manuel Moreno Que nos va a leer Otro texto De Andrés París Para cerrar Esta primera parte Adelante Pues bien Como bien has dicho Que lo vamos a ver El viernes Y luego vamos a conocer Los que no tenemos Oportunidad todavía Para ir a ver Siguiendo Un poco Conociendo sus versos Voy a continuar Con ninguna Que dice así Adquiera Forma de rosa Boga la soledad El mar que acuna Mi grano de universo Mira a su alrededor Pero no hay ninguna Por el tallo Nada humea en duelo Para ver por mí La tradición oral del rocío Como sólo sabe la aurora Repita la operación Pero no hay ninguna Todos vacíos No pueden herir Y cuidar de nosotras Cada rezo Cada bautizo Cada desmayo Última vez ¿Será que soy La primera flor Que no marchita En un cementerio? Y a continuación Pues vamos a hacer La primera pausa musical Del programa En esta ocasión Escucharemos a Miguel Poveda Cantante flamenco Bastante en boca Últimamente Con Me peina el viento Los cabellos Que es un poema De Pablo Neruda Pablo Neruda Que no necesita presentación Ganador del premio Nobel Y Vamos a continuación A escucharlo Me peina el viento Los cabellos Miguel Poveda ¡Gracias! Música Me peina el viento Los cabellos Como una mano Mataná Abro la puerta Del recuerdo Y el pensamiento Se me Me peina el viento Los cabellos Como una mano Mataná Son otras voces En las que llevo Es de otros labios Mi cantar Hasta Mi gruta De recuerdos Tiene una extraña Tiene una extraña Tenería Tenería Fruto de tierra Extraera Oh, las azules, oh, las azules de otro bar y amores de otros hombres Penas que no me atrevo a recordar ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¿Estás de acuerdo con la opinión común de la riqueza y variedad, Beatriz? Yo principalmente me baso en lo que han dicho ya todas principalmente y repito y reflejo lo que ya han comentado, y es que la gran variedad de estilos que hay en la obra hacen que sea única, porque además no tienen un punto en común, en general es la cultura, y hace que todo tipo de personas puedan leerla, desde más jóvenes hasta más adultos. Muy bien. Pues esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ha pasado tres años, tú no estabas entonces con nosotros, Beatriz, de la primera antología, ese ya día que se fundó un naufragio. ¿Esta antología a ti qué sensaciones te transmite? ¿Tú que la has abierto y la has leído? ¿Qué sensaciones te da? La he estado ojeando, también he leído algunos textos, y a mí personalmente me gustó mucho. Hay textos que son principalmente así metafóricos, esos son mis favoritos porque te hacen reflexionar sobre lo que piensa el autor, la vida, ensayos, micro relatos, que también me gustó mucho la narrativa, incluida lo que es la poesía. Muy bien. Manuel, ¿y tú? Ya estuviste en la anterior, me parece. Sí, sí, yo estuve en la anterior. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia ves con esta? Bueno, esta se la ve ya no solo por la cantidad de textos, que esta tiene bastante más contenido que la anterior, se la ve también más madura. Hay, bajo mi punto de vista, hay menos espacio de descripción de quien es el autor y hay más espacio de texto, lo cual me parece que es un acierto. Y sobre todo también el tema de la maquetación y demás. La otra era mucho más austera, era una portada en negro con el símbolo de la... con el logo de la asociación. Esta, sin embargo, pues tiene una... voy a responder a la siguiente pregunta, pero bueno, tiene una fotografía, una portada magnífica. Y aparte, bueno, está el tema de la presentación de la antología, el tema de la anécdota que ha escrito, que bueno, que ya hemos ido leyendo en periódicos del sur de Córdoba. Creo que ha sido en el Lucena hoy y en... En el sur de Córdoba fue a principios de año, de principios de año hasta mayo. El tema de la anécdota y demás que le da mucha riqueza y sobre todo le da humanidad. No es solamente un conjunto de textos, sino un conjunto de amigos que se reúne y hace cosas, como diría Rajoy. ¿Señor Manuel? Si yo me sumo a las ideas que ha aportado Manuel, lo de la anécdota está bien, porque sería como incorporar el making of de cada una de nuestras reuniones. No sé, los extras, que siempre cuando viene un libro o en el caso de un cómic siempre nos gusta ver los bocetos o lo que hay detrás, en el caso de una película detrás de las cámaras. O en el caso de la anécdota es un poco así, todo lo que hay detrás o antes de un acto. Y me sumo también al tema de la portada, que esta da como más luz, porque tiene el fondo blanco, mientras que la anterior era negra, que estaba bien porque el negro siempre casa con todo. Y estaba bien, pero esta transmite como, no sé, metafóricamente hay un hilo de esperanza y vemos la luz porque esto puede seguir hacia adelante. Y además decir que hay nuevas incorporaciones de gente porque la familia va creciendo. Entonces, nuevos asociados que aportan sus textos, lo cual es un orgullo para todos. Muy bien. ¿Y a ti, Emma? ¿Qué sensaciones te han transmitido esta antología? Pues yo pienso que es una obra preciosa y que, por tanto, me transmite unas sensaciones muy positivas. Y además incita a la lectura, tanto a los jóvenes como a personas de otras edades, pero sobre todo a los jóvenes. Y es un libro muy trabajado y muestra la complicidad entre todos los miembros de la Asociación de Naufragios. ¿Y hay algún texto, foto, autor que te haya llamado la atención particularmente? Pues... Aparte de la portada, que ya veo que a muchos les ha gustado. Perdona. Bueno, yo es que lo que más me ha llamado la atención en sí es la portada. Y entre autores yo no sabría destacar ninguno porque pienso que el trabajo de todos ellos ha sido fundamental para enriquecer a la obra. Además que contiene muchísimos recursos y yo pienso que gracias a ellos esto hace que sea una obra muy especial y que solamente habéis podido hacer vosotros. Muy bien. Manuel. ¿Qué fotos? Ya sabéis que la portada. Ahora no tengo que decir otra. O sea, otra foto. O sea, otra foto de Excel. De verdad es que en mi foto es algo muy guapo y... Pues qué autor y texto, ¿no? Te ha llamado la atención. De autor me han gustado... Bueno, bastantes autores, ¿no? José Manuel Pozo me han gustado mucho los textos que ha seleccionado para la antología. Me parece que yo ya los había leído de antes porque él me los había enviado, pero me ha gustado bastante. Y de Luis Ángel. La parte de Luis Ángel también me ha gustado bastante. Y bueno, pues me podría extender muchísimo. La parte de Carmen Fuentes también es espectacular. Que me parece que José Millán nos va a leer un texto. Creo. A lo mejor. Y quizá también la de... Bueno, la tuya de Manuel Guerrero. La de Sensibutia también me ha gustado mucho. No estoy presente, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo decidirme. La verdad es que estoy, en general, estoy bastante contento con la antología. Tanto con los textos que yo he enviado como con la mayoría de textos que he leído. O sea, con la mayoría. Con los que he leído hasta ahora, cuando los haya terminado de leer todos, pues te podré decir... Este no me ha gustado o el otro no. Pero no lo diré aquí en la radio. Pues nada, por el envite que te ha enviado Manuel, José Manuel. Claro. Yo me ha gustado... Bueno, prácticamente todos, ¿no? Pero me ha gustado el poema de Sensi, Progreso Salvaje. Pero quizá no sepa leerlo adecuadamente porque soy un poco más de narrativa. Así que prefiero atreverme con el relato a apariencias de Carmen Fuentes, a la que mando un saludo de aquí. Dice así. Llamé al telepista desde mi smartphone. Hola, buenas noches. Se ha empeñado mi hijo y quería una pizza de jamón y queso, por favor. De acuerdo, señor. ¿Dónde se la llevo? ¿Sabes dónde está esa gran casa azul que hay a las afueras de la ciudad? Hay que atravesar un puente para llegar a ella. Sí, es muy bonita. Pues debajo del puente le espero. Muy bien. Y Beatriz, ¿qué texto destacaría? Yo hasta ahora, por lo que he leído, me ha costado decidirme. Pero así un poco que me ha llamado más la atención ha sido el tic-tac de la vida de Carmen Fuentes, porque muestra básicamente las obviedades y por qué hay que hacerlas, algo que parece tan obvio. Y sin embargo, seguimos haciéndolas. Y en cuanto a las fotografías, destaco lo que es la evolución. Cómo se ve la esperanza en las caras de la gente. Y conforme el paso de los años, cómo se sienten más seguros. Porque están haciendo ya algo, cultura, están creando cultura. Muy buena reflexión, me ha gustado mucho, Catriz. Veo que a Carmen Fuentes ha gustado, ¿no? Desde aquí le mandamos un saludo y que así se anime a volver a escribir o a escribir con más idilidad. Bueno, pues llegado a este punto, ¿no? Desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes que reciben naufragios, pues nos pueden encontrar para conocernos un poquito más. Ahora vamos a dar paso a las recomendaciones. Vamos a empezar con Inma. ¿Qué libro nos va a recomendar? Yo voy a recomendar La lágrima de Shiva, de César Mallorquí, porque pienso que es una novela de literatura juvenil. Y además anima muchísimo a los jóvenes a leerla. Y además lo adentra en el mundo de la novela. Además tiene también temas de suspense y de interés, que pienso que pueden producir cierta intriga en los lectores. y hacer que continúen leyéndola. Yo la he leído y es la mejor obra que he leído hasta ahora. Muy buena novela, de verdad. Manuel, ¿qué libro recomienda nuestro oyente? Bueno, yo no voy a recomendar un libro en el sentido clásico. Voy a recomendar una novela gráfica. Voy a recomendar Watchmen. Magnífica es un clásico de novelas gráficas. Me están haciendo aquí la ola. No es la primera vez que hablamos de ella aquí, además. Sí, sí. Es un referente importantísimo. Y hay que tener en la biblioteca, evidentemente. Sí, sí. Creo que no la había recomendado antes y la he recomendado antes. No, no digo que la haya recomendado tú precisamente, pero sí que se ha hablado de ella. Es una doble recomendación o triple recomendación. Bueno, es magnífica. El otro día me enteré de que iba a ser con los personajes originales del universo de DC, Batman, Superman, etc. Pero que, como iban a morir ciertos personajes en el desarrollo de la novela, los directivos de DC no dejaron a Alan Moore que la escribiese con esos personajes. Así que tuvo que inventar unos nuevos. Y ahí está gran parte de la riqueza de Watchmen. Aparte de toda la trama y la forma alternativa de ver el mundo de los superhéroes. que es el principio de todo el tema de los cómics que tenemos ahora, todo el tema de las películas de superhéroes que están empezando a salir y traen cada vez tramas más complejas. Y no solamente el bueno le pega al malo y ya está, y vence. Y se lleva a la chica. Sino que van pasando cosas bastante complejas que hacen pensar y reflexionar al espectador. Y por eso Watchmen, que es la primera, es la novela gráfica que vengo a recomendar. Muy bien. Beatriz, ¿cuáles nos traes? A mí cada vez que me dicen que recomiendo un libro me cuesta mucho elegir uno. Así que en esta ocasión traigo dos. Bueno, traigo una saga y un libro. Adelante. La saga es Percy Jackson, que trata la mitología de los dioses griegos a través de un adolescente, que es Percy Jackson, que aquí te lo pone como si fuera el hijo de Poseidón. Aunque la realidad no es así, pero... Y pues con sus amigos te va contando todos los mitos de lo que es la mitología griega detalladamente. Y aunque digan que en sí la saga es entre edades de 9 y 12 años, yo pienso que un niño de 12 años se podría enterar de lo que cuenta y narra la historia. Así que esto yo creo que es un libro como basado con Harry Potter para personas más adultas o que estén ya más de entrada en lo que es la lectura. Y de segundo libro yo voy a recomendar Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Me lo dijeron en el colegio como optativo y me lo empecé a leer. No entendía nada al principio y cada vez que me iba entrando más y más en la lectura, que me lo terminé en una tarde, por cierto, pues me encantó. La forma en cómo lo está contando, el misterio, cómo lo van matando, las personas que están vinculadas con el asesinato. La narrativa de García Márquez siempre es atrayente y una vez estás dentro, es verdad que cuesta salir, cuesta no quedarse con él. Yo te recomiendo 100 años de soledad, tienes que dar el paso a ese pedazo de novela. Muy bien, y José Manuel, ¿qué libro no...? Yo recomiendo El desorden que deja de Carlos Montero, que ha ganado este año el premio de primavera. Va de una profesora de literatura que llega a un pueblo como interina, de sustituta, y allí descubre que va a sustituir a alguien que se ha suicidado. Pero tiene un trasfondo porque al acabar la clase recibe ya una nota, le deja una notita en la mesa diciendo que... ¿Y tú cuánto tiempo vas a tardar en suicidarte? Y entonces hay una trama llena de misterio y de intriga porque hay un poco de acoso escolar, acoso a profesores, gente que miente, y ella, pues como es lo típico en las películas, que dice, ¿para qué haces esto si te va a buscar problemas? Después ya se mete y se adentra a investigar un poco, a conocer a la mujer que ya estaba sustituyendo y lógicamente se encontrará con muchos de los problemas que tuvo. Muy bien, pues nada, unas recomendaciones muy variadas y muy distintas. Espero que tomen nota cada oyente por su gusto. A continuación, pues vamos a hacer la segunda pausa musical del programa, que le dedicamos a Leonard Cohen, que falleció el pasado viernes, y con la canción Because Of, que contiene un poema de su autoría, Because Of, de Leonard Cohen. Women have been exceptionally kind To my old age They make a secret place In their busy lives And they take me there They become naked In their different ways And they say Look at me Look at me Look at me One last time Then they Bend over the bed And cover me up Like a baby That is shivering Like a baby Like a baby Because of a few songs Wherein I spoke of their mystery Women have been Exceptually kind To my old age They make a secret place In their busy lives And they take me there They become naked In their different ways And they say Look at me, Leonard Look at me, Leonard Look at me One last time Look at me, Leonard Look at me, Leonard Look at me, Leonard Look at me one last time Look at me, Leonard Look at me, Leonard Look at me, Leonard Look at me one last time Look at me, Leonard Look at me Look at me, Leonard Look at me one last time One last time Los ojos del chiquillo asoman como dos estrellas brillantes debajo de las sábanas, reflejando los fulgores de los rayos. Los coches pasan como olas aplastando el pavimento bajo sus enormes neumáticos. Los neones entran por la ventana, debajo de las escaleras de incendios, asomando sus narices fluorescentes intermitentemente, como un payaso jugando al cuco. Las gotas siguen su recorrido hacia el suelo estrellándose contra las ventanas en su intento de naufragar la ciudad entera. El niño avanza hacia la ventana. Con gran esfuerzo clava sus dedos sobre el frío alféizar y los cierres. Descorriendo la pesada jamba de vidrio y acero, hinca sus rodillas sobre el bordillo conforme su pelo revolotea hacia atrás, cerrando los ojos ante el cambio de presión y temperatura. Tiembla de frío. Se alza sobre sus dos piernas, mostrándose poderoso ante la urbe que aguarda todas sus hazañas. Palpita la ciudad llena de criminales. A sus espaldas descansan todos los cómics y todas las historias de sus personajes favoritos. Se asoma ante los edificios y las criptas de cristales, donde los humanos encierran lo cotidiano y agonizan en la rutina. Donde la gente normal repite las mismas acciones día a día, incapaces de salvarse mientras caen en bolsas agujereadas. Esta gente necesita un héroe, se repite. Se imagina a sí mismo cruzando la metrópoli cubierto en una capa, volando, saltando a través de los edificios, recibiendo los reflejos de las luces y los ruegos de los habitantes como un dios moderno. Asoma su cara cada vez más afuera. Sale a la escalera de incendios, entre los barrotes, observa. Atrapado en su cárcel particular, la ira le consume. Tiene que salir a ese mundo. Mojándose, tiritando de frío se acerca al borde. Va a bajar a darle una patada en el culo a todos esos malvados. Ya verán. Él era capaz de todo. Los pies más fríos y mojados tiemblan mientras se acerca a los peldaños. Es capaz de ver desde los pequeños agujeros en el metal el suelo muy, muy lejos, con las luces de los comercios animándole a continuar su descenso. El hotel chilla con sus cinco letras, salvo la muda, en rojo. Los teatros anuncian las historias que contarán de él. Hombres con dientes de acero sonríen ampliamente en las azoteas. Le dan sus pulgares hacia arriba. Los portíbulos susurran en rosa a todas las mujeres que obtendrá cuando crezca. Al poner el primer paso sobre el frío pasaje, una fotografía desde el cielo apagan las luces. Un ruido enorme, como de un pájaro posándose estrepitosamente sobre los tejados cercanos, anuncia el chillido que emite nuestro héroe destronado, precipitándose de golpe dentro de la habitación, empapado, corriendo dentro de la cama. Los sonidos se mantienen en sus oídos. La ciudad cierra sus puños sobre él, aplastándole, gritándole sus miedos sobre las orejas. Las mantas no bastan para apaciguar sus emociones. Los chicos malos vienen a por él. No puede con un mundo entero. Es un héroe fracasado. Entonces llega la heroína verdadera. No hay luces brillantes sobre su rostro. No hay tentaciones a las que sucumbir ni tampoco a ira vengadora. Salva unos ojos tranquilos y los reflejos de una vela sobre su cara. Desliza su mano sobre las sábanas, regalando su calor a los hombros del chiquillo. Comienza a cantar con los labios pegados mientras deshace los truenos y los rayos. La ciudad y la lluvia, los miedos y los malos. Mientras la ciudad es inundada por las gotas de agua que siguen su curso desde el cielo. Un trueno. Este texto, un trueno, es de nuestro colaborador Manuel Delgado, nacido en Lucena en 1993 y es uno de los textos que puede encontrarse en arrecifes de naufragios. ¿Qué decir de Manolo? Viajero natural, estudiante de historia, que pasa la mayor parte de su tiempo libre haciendo lo que Fitzgerald define como el más limitado de los especialistas, el hombre polifascético. Escribió la obra de teatro, la conferencia de los idiotas y caso 19, representada por la compañía escribano del silencio, el relato del caballero de las palabras, ganador del premio Ruta de la Libertad 2009. Y como he dicho, uno de los textos que aporta en arrecife de naufragios. Ya estamos en la recta final del programa y para ello, pues nuestros colaboradores traen distintos textos que comparten con nosotros, con los oyentes. Beatriz, ¿qué nos ofrece? Yo voy a traer un texto, yo se ha traído un texto de Cecilia Jaé. Voy a comenzar. Adelante. ¿Dónde estaríamos si no hubiera un mañana? Solo tendríamos el día de hoy y si tal fuera el caso contigo, esperaría que el día de hoy fuese más largo. Llenaría el día de hoy contigo, haciendo todo lo que siempre me ha gustado. Riría, conversaría, escucharía y aprendería. Amaría, amaría, amaría. Haría que todos los días fuesen el día de hoy y no me preocuparía por el mañana, cuando no estaré contigo. Y cuando ese espantoso mañana nos llegue, te pido que sepas que no quise abandonarte, ni que me dejaras atrás, que cada instante que pasé contigo fue parte de la mejor época de mi vida. José Manuel, ¿qué texto nos va a leer? Pues sin haberlo preparado, yo traigo un texto que es de García Márquez, precisamente de la obra que ha recomendado antes Beatriz, Crónica de una muerte anunciada. Y voy a leer un trozo que para mí da un poco de calma en esta lectura que tiene un ritmo así un poco trepidante y de angustia, porque ya sabemos desde el primer momento que el protagonista de la obra lo van a matar. Y en mi caso yo siempre estaba, yo he pensado, bueno, ¿y cómo me puede enganchar a una obra que ya sé que el final, en realidad, que ha muerto? Pues realmente engancha. Y en este ritmo de angustia y por curiosidad por ver cómo ocurría, hay una escena que es una descripción que me gusta bastante y que me dio durante la lectura esa calma. Y es una de las partes de esta novela que suelo releer. Y dice así. Hasta entonces no había llovido. Al contrario, la luna estaba en el centro del cielo y el aire era diáfano. Y en el fondo del precipicio se veía el reguero de luz de los fuegos fatos del cementerio. Del otro lado se divisaban los sembrados de plátanos azules bajo la luna, las hianagas tristes y la línea fosforescente del Caribe en el horizonte. Santiago Nasar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había hundido con un cargamento de esclavos del Senegal, frente a la boca grande de Cartagena de Indias. Isma, ¿qué nos ofreces en esta primera lectura? Yo traigo un pequeño fragmento de un libro de Antonio Ramón Jiménez Montes, que es de aquí de Cabra, y se llama La tercera tabla, una historia entre leyendas. Adelante. El ajetreo propio de las mañanas de mercado era poco, comparado con lo que se había organizado por doquier. Se apresuraban a llegar cargas enteros de las más variadas especias, que iban a ser los más sonados de la jornada. No paraban de llegar mercaderos con paños finos y de gran valor para ofrecer al cortejo regio que llegaría acompañado a su alteza, el rey que amaba a la Gran Señora de los Cielos más que a sí mismo, y que la tenía por compañera de tantas y tantas batallas y hazañas. Contaban que, incluso, en los lomos de su corcel, aquel caballo nacido de la yegua más briosa de las cabañas cordobesas, llevaba una pequeña talla a Nuestra Señora, que era la que le hacía ganar en tan cruentas hazañas. Por eso, decían que el rey Fernando la llamaba su señora de las batallas. Manuel, tú nos vas a leer un texto, además de Leonardo Cohen. Sí, voy aprovechando, bueno, aprovechando, en homenaje por su reciente fallecimiento, voy a leer un texto que habla sobre, lo leí el otro día en la presentación de Recife de Naufragio, y habla sobre Adolf Eichmann, que fue el jefe de la SS. Y el texto dice así. Todo lo que hay que saber acerca de Adolf Eichmann. Bueno, muy acertado siempre, ¿no? Para esa crítica al ser humano. Beatriz, ¿qué nos hace ahora? Yo he traído también un texto que he encontrado en la red, que es un poco para concienciar a la gente que ha sufrido bullying o que lo está sufriendo, se han metido con ello en concreto y piensan que no tienen esperanza de vida por lo que le dicen, pues que tienen ese texto. Quebrada estaba llorando. Me he dado cuenta de que todo vale la pena, de que si alguna vez te has esforzado, aunque sea un poco por algo, vale la pena, de que la vida todo nos recompensa. Me he dado cuenta de que las cosas malas de la vida sirven, sirven para darnos cuenta de lo valioso que es lo bueno, porque si no hubiera cosas malas, ¿nos daríamos cuenta de que algo es bueno? Por tanto tiempo temí mostrarme cómo soy y ahora que lo hago, me va genial, porque ya no me importan los pensamientos negativos. Hizo una pausa. A lo que quiero llegar es que si tienes algo en mente, hazlo. No pierdas tu tiempo pensando, porque cuando ya haya pasado mucho tiempo, te lamentarás. Será tiempo perdido, tiempo que hemos desperdiciado. José Manuel, ¿qué texto? Yo traigo un poema de Neruda, que iba a leer uno porque me trae el libro aquí, que no lo veis, lo que estáis oyendo, pero media hora antes de venir me recomendaron. Bueno, me descubrieron otro, así que voy a leerlo y se lo dedico. Pues bueno, va para esta persona que me lo descubrió. Dice, no te amo como si fuera rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vivo oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. Es más, volvemos a ti. ¿Qué de esto ahora lo vas a leer? Yo he seleccionado un soneto de Ciespi, el soneto 14. Tu fin es el final de la belleza, donde Ciespi invita a su amada a hacer reserva de su hermosura. Adelante. No veo mi talento en las estrellas, y el caso es que no se me da mala astronomía. Aunque no para predecir la buena mala suerte, las plagas, las hambrunas, la generosidad de la estación. Ni puedo echar la aventura en breves minutos, señalando a cada uno su trueno, lluvia y viento. O decir a los príncipes si las cosas irán bien por las frecuentes señales que en el firmamento encuentro. No, es en tu ojo donde mi conocimiento aprendo. Y, estrella firme, en ella descifro este mensaje. Que la belleza y la verdad juntas prosperarán, si logras hacer reserva de ti mismo. De lo contrario, esto te pronostico. Tu fin es el final, y la condena de la verdad y la belleza. Muy bien. Y Manuel, ¿con qué terminamos esta ronda de lectura? Bueno, voy a cerrar con el poema que escribí para el recital sobre series de televisión. Voy a leer el poema que se llama Rojo, sobre Dardévil. Que hace referencia a uno de los mejores momentos de la segunda temporada de la serie. Que es una conversación que tienen entre el castigador Punisher y Dardévil. Y dice así. Rojo, pisas la ciudad como si la hubieses visto. Envuelto en la culpa y el miedo de los transeúntes. Rumiando la lluvia de cristales encadenados. Sentado en los pozos de la desesperanza. Rojo, eres un demonio de carnes tiernas. Caminas descalzo por los vidrios de lo malvado. Retuerces el dolor hasta alcanzar la mansedumbre. Castigas la espalda del crimen. Pero Rojo, el mal en esta ciudad nunca duerme. Planta sus larvas enfermas en los andamios. Infesta los neones grises de la ciudad. Seguirá lloviendo a pesar de tu temeridad. ¿Dónde estabas tú cuando se llevaron mi vida? ¿A quién castigaste con tu tormento? ¿Por qué siempre escapa el mal de tu infierno? Pues llegamos al punto final de nuestro programa de la voz a ti de vida. Y lo hago con un poema de Rocío Hernández Triano titulado Ensayo sobre Terrores. Hay terrores enormes que pesan como hierro en las entrañas. Las guerras nucleares, las iras del mercado, siete mares temblando. El hombre que podría con un simple chasquido borrar el universo. La lírica homicida de ciertas religiones, el cáncer invasivo, los leves dictadores, los dictadores ciegos. El busteso de Dios sobre los bellos pueblos, tan pobres como cardos. Y hay terrores pequeños que pican como pulgas en el alma. La lacra del insomnio, el gen de la locura, lo ganglio en el cuello de mi hija, el silencio sin masa del otro ser que amamos, los días laborables, los rituales vanos o la ridiculez de nuestros ideales. Hay terrores gigantes en problemas menudos. Hay terrores purísimos, como temer la nada. De ahí que hagamos este programa para no temer a la nada, para que nos acompañe la literatura, la poesía, la cultura al fin y al cabo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de La Boatía de Vida.